¡Solidio! ¡No necesito! ¡Eso señores y señoras! El Oto en la persecución Resulta que alguien ha llegado muy tarde y ya ha salido todo el mundo así que ahora nos toca ir a alcanzar al primero, nada más y nada menos así que vamos para arriba transmitiendo hoy directo desde travesía del Quindío vamos a ver esto ya se puso para arriba vamos a ver como están las patas mal día de hoy izquierda 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 no ha parado pero como le digo siempre no made of sugar ok los ciclomontañistas no somos de azúcar así que cuando llueve esto se pone más rico me emociono ok aquí vamos después se ha salido muy muy tarde estamos intentando recuperar un poco de tiempo de tiempo capo al pelo papi gracias bueno ahí está la gente animada nosotros vamos para arriba ha sido una una ruta una ruta muy claleable la verdad esperaba que fuera más para arriba pero se puede mantener una muy buena cadencia y bueno que caiga el agua que aquí vamos nosotros muy bien vamos señores vamos muy bien hasta los corros no dan ánimo hoy y si no 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 que kilómetro 23, esto está sabroso mi gente estamos transmitiendo desde la travesía al Quindío y escucha ese freno como suena de rico no se que es lo que le pasa de cabrón, pero hoy me está jodiendo creo que el torque de los tornillos del disco van a estar un poco desajustados y por eso es que sigue de esa manera así que nada, pedaleando con alma, vida y sombrero así que vamos para adelante de momento paisajes cafeteros por donde lo pongan por donde lo pongan y necesitemos limpiar un poquito para que no logra encantarlo porque el agua no ha cesado todo en toda la carrera no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!